¡Dale, dale, 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 dale Agameda, inaugura las cifras acá en el Estadio Nacional. Está Vendaño junto a la pelota, jugó para Arias. Y gol de Unión Española. No sabemos si hubo rebote o la pelota directamente impulsada por Antonio Arias, se introdujo en la malla. Leonel Herrera. Crisosto. Controla Vendaño. Las Heras. Palacios. Pedaletti libre por el centro. Gran jugada. Y golazo de Jorge Américos. Pedaletti. Insiste Rolando García. Chamaco Valdés. Berli perdió frente a Crisosto. Queda Crisosto solo. Gol de Julio Crisosto. Anulado por el guardalínea señor Rafael Ormazábal. A mi juicio acertada. A mi juicio acertada. Není, sí. Sao.